Ya no se casa la misma con Miguel el escombrero Porque la bimba no quiere dar a Miguel su dinero A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel Miguel se quería casar con una que no pariera Que fuera muy re bonita, su madre la mantuviera A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel Mientras haya quien te dé, no pases necesidad Y cuando te pidan algo, eso ya es otro cantar A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar Todos comen trabajando, yo como sin trabajar A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel Si quieres que yo te quiera, ha de ser a condición Que lo tuyo ha de ser mío y lo mío tuyo no A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel Esta noche yo he venido a despedir a mi novia Traigo la garganta clara, traigo la garganta clara Me he comido zanahoria A la pobre bimba la entraron piruelas, sarampioresana y dolor de muelas ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel ¡Ay, olé! Dicen que a la bimba la deja Miguel